para sus amigos es momento de abrir otro disco en este momento toca el segundo de dimars volta que es el francis de mute también es de vmp es una edición que sacaron del año pasado ya me llegaron todos los discos de dimars volta este año como les comento es el segundo de dimars volta el segundo álbum fue editado me parece que en 2005 y esta es la edición que sacó vmp ahí voy a estar subiendo en el canal los demás discos de dimars volta porque si ya me llegaron todos este nada más me hace falta el que sacaron de el que sacó cloud hills que ellos son los que editaron los viniles reeditaron este el año pasado y este es de los vemos del primer disco y vamos a ver este disco de francis de mute la historia supuestamente es que los de dimars volta encontraron un un este un diario en un convento de historias quién sabe esa verdad sobre eso sí sobre lo que decía en ese en ese diario hicieron este disco ahí cuando tengan tiempo búsquenlo está muy interesante este es de tres discos a ver aquí las canciones son muy chuladas estas canciones todo el disco es bueno todo el disco y aquí supuestamente de cinco mil copias yo tengo la la cero entonces pues está muy chido eso y vamos a ver aquí dice francis de mute está el nombre de los integrantes ven a ver ah no manchen miren ahí está todo el arte y es tres viniles vamos a sacar el primero aquí está este es un rojo oscuro ya hemos sacado uno parecido en el canal que es el se parece de hecho a las ediciones especiales también de los discos de de una edición de Tien Impala vamos a ver aquí está el segundo vamos a ver también es rojo otra en la recuva ahí está a ver y vamos a ver el último que en la edición original del vinil supuestamente tiene ahí como que un diseño a ver si lo creo no lo creo no lo trae ah no si 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 lo trae si lleguen a ver ahí como que el texturizado ahí si lo quieren ver bueno y eso sería todo por el video me estaré subiendo fotos al instagram y hasta luego